Hola amiguetes, aquí Ernie y la H de un nuevo capítulo más de The Last Days of the Therich con Isengard, nuestro Bruja de Isengard Y bueno, como veis, tenemos aquí una bonita estampa sitiando el abismo de Helm Pero bueno, no sé si durará, durará, bueno, qué coño, no lo sé, no lo sé, durará bastante seguramente el asedio Así que vamos a hacer, porque yo creo que tenía, exacto, la misión de explorar Pinas Jelin, Edoras y el abismo de Helm El abismo de Helm ya está explorado, Edoras está aquí al lado, y Pinas Jelin, bueno, habrá que cruzar todo Gondor No obstante, en primer lugar vamos a acercarnos a Isengard y a todos los asentamientos estos de, por aquí de, de, de la propia facción de Isengard Y vamos a ver si puedo reclutar algunos Uruks, puedo mejorar o comprar armaduras, de acuerdo, armadura, armas Y a ver qué tal, porque vamos, tengo, ya la que tengo, la tengo bastante tiempo ya Así que seguramente que es muy mejorable A su vez también, piqueros, granulja y piquero Urja y novato, venga, este rastrador va Y ahora los de Mordor, los vamos mejorando a tope también Muy bien A ver si no vamos haciendo una tropa fuerte, importante Que premie más la calidad que la cantidad Difícil, difícil siendo facción del mal Donde suele ser al contrario, pero bueno Vamos a ver, mira, sabía yo que me iba a hacer al final la pirulita de volver para atrás Mira si lo sabía En fin Ahí está la mano blanca que señala Lores Garin de Valle ha sido derrotado en batalla Bien está Vamos a ver si suerte, no lo hubo Bueno Apiamos estos dos Grima, alguna cosa interesante Fa, ocho unidades de comida, paso El herrero, vamos a ver, mi armadura 24 y 13 Casco de 31 Bota de 12 Guantes de 4 El arma de dos manos Pero Os podéis encargar con grietas Ahí está de una mano Nada, nada No hay nada En fin Bueno, un segundito Vamos a Tener una charlita con Saruman A ver si me dice algo interesante Ah, el tema de los Trolls Voy a decirle que no Débil cobarde Ahora me te dudas Qué bueno Que no, hombre, que no Que tengo otras cosas que hacer Saruman Cuando quieras te reviento Vamos a ver Puesto avanzada No sé si le di bien Ahí Ahora sí Vale Vamos a movernos un poquito Por aquí Controlar el tema Opinioning Vale Y Eric Perfecto Estamos a punto de llegar ya Supongo Ahí estamos Muy bien Al menos hay dos Urux Novatos Ahí mira Ustang Tiene que subir de nivel Vamos a ver lo que hacemos con él Ah bueno Un segundito No hay herrero Ah sí Aquí No lo había visto A ver 25 y 14 La mira 25 y 13 Pesada con acabado tosco Pesada simplemente Vale El acabado tosco Lo que le hace perder Bueno pues me la voy a dejar Voy a comprar esta Mejor solamente en un punto El tema de las piernas Como me sobran recursos Esta se la daré Alguno De los míos Armado en manos Estarbotas Parecían Eh pone 5 Trapos Urux Ah bueno claro Si la mía es con 12 Estoy tonto Nada Es el mismo yelmo Ah no 37 90 102 Pero es que no hay otra A dos manos Nada Vengo así Perdón Esto no Ulstan Agul De arrastrador Se le voy a poner la pesada A él Vale Durgas Sí A Durgas Mejor Te voy a poner Te voy a poner Vamos a poner Este Vale Como es de Uruk No Claro No Te dice que no Que no la coge Vale Bueno Uzza Que tiene cirugía Trataré ya saquear Cirugía Trataré ya sa tope Cirugía a tope Saquear 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 A tope También Vamos a subirle Inteligencia Va a ir subiéndole Más niveles Perfecto No importa Voy a venderlo Aquí Esto Yo no sé si comprarle alguna Pero es que no me he fijado En cómo eran las suyas Va Da igual Ya lo haré otro día Bueno Vamos aquí Ya estamos Ya estamos con tonterías Ya estamos con tonterías Vamos a ver De aquí iremos para Edoras Seguramente Oh Tres Surjai Novatos Bien Bien Teniendo la suerte Que no tenía los últimos capítulos Bueno 3590-102 es la que tengo Ah no Incluso la mía es mejor Vale 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 Vamos a Edoras Si pillamos a los proscritos Esto de camino Corren más que nosotros Ah no No Corren más que nosotros Vamos a pillarlos Si tenemos un poco de acción Antes de llegar a Edoras Y vamos a ver que tal Venga va Antes voy a subir a los Toda mi tropa Vale Vamos a ver Vamos allá Orcos Orcos Ay Y Urux Amiguete Y Urux también Venga Vamos todos para allá No sé dónde están Pero bueno Ah por ahí Amigos Ahí están todos Pero chaval No has visto esta tropa No has visto esta tropa De gente Ya estamos bien Que ya hay Algunos de verdad Tienen algo de armadura Que ya nos caquita Toma 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 Y dejo de tirar flechas Porque si no Mato a los míos Mira este se lo va a llevar En la cabeza Oh yeah A ver A ver Los cobardes Aquellos Uy casi Casi Es que nadie dice Este es mío Casi 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 Le di algo Arco Vale vale Un poquito de victoria No está mal Caturamos Bastantes Un palo Un palo Un palo Nah Ya tengo un palo Mis hombres ganan moral Y nos dirigimos a Edoras Vale Vamos a ver Solic como que Explorarlas Si recordáis Que es acercarse Tocar Ah mira Hay un combate Uy Ceoden Pues Vale Vamos a ver 83 Y 74 Son 157 Y 19 166 166 Contra 44 Y yo que me meto también Pues si 243 Contra 45 Todos muy juntitos Que aun así Es el rey Ceoden No hay que olvidarse Aunque saquemos una diferencia Aunque ponga Hay ventaja de 8 No No hay ventaja de 8 Hay Bueno Ventaja de 8 En todo el combate En general Con todos los refuerzos Y bla 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 Pero no Aquí hay que hacer las cosas bien Que Que si Somos Si cada uno de los nuestros Mejor dicho Si cada uno Cada uno de los suyos Tendría que matar a 5 de los nuestros O sea que Por 5 de nosotros Tenemos que matar a uno suyo Yo creo que es factible ¿No? Pero bueno Veremos a ver Veremos A ver Porque con estos Uruks Nunca se sabe A ver Vienen los míos Si Cuidado Que quite el botón Juntarse un poquito más Poca cosa los míos Y orcos malillos además A ver si llegamos ya Donde el combate Bueno Donde está teniendo lugar la batalla Mejor dicho Venga Venga Vamos Vamos Ahí están Ahí están Una nueva versión de la reviewer de Castamir. No me gusta estar tanto tiempo ahí con el supuesto porque vienen... Uru... Vienen, perdón. Rogi y Rims, me tocan las narices. Mira, me he metido, cabrón. Oh, canalla. Ese no me lo esperaba. Está mirando al que está enfrente. Uy, quita que te cruzo a ti, hombre. Ahora sí, la espalda, la espalda, la espalda. En los huecillos. Venga, cargad todos, que ya no tienen que dar apenas. ¿Cuántos son? Hostias, bueno, son nueve. Todavía no... No hay que confiarse mucho. ¡Hostias! ¡Gulm! ¡Me cago en mi vida! ¡Joder! ¡Qué hot shot te he metido, colega! Lo siento. ¡Madre mía! ¡Eh! Voy a almear y digo... Espérate tú. Espérate tú que te voy a dar canela en rama. ¡Joder! Uy, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Toca mucho las narices ya, ¿eh? A todos aquí, va. ¡Ay! ¡Durgas! ¡Durgas! Nuevos enemigos han llegado. Lo que faltaba a mí. Ahora sí que nos van a dar por culo, pero... Pero cosa mala. ¡Durgas! 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 ¡Buenos enemigos han llegado! ¡Durgas! ¡Durgas! Toma, que pirula te he hecho. Es como el que no te ataco, pero el que sí. ¡Hostias! Me carga el caballo ese, no sé cómo. Paso uno por ahí atrás. Y me carga su caballo, sin darme cuenta. ¡Qué buena, amiguita! ¡Qué buena! ¡Qué buena, amiguita! ¡Qué bien! Las espaldas también hay que cuidarlas, amiguita. Ahora, ni te levantas. Ahora, ni te levantas. Ni te levantes. Vale, no sé cómo está la cosa. Somos muchos, voy a ordenar que carguen porque habrán suyos dos o tres, cuatro, mucho. Ah, están aquí mis espaldas. Ah, y dos a pie, perfecto. Perfecto. A ver, que no me quiero cargar a ningún... ¡Ay! Dios, se cruzan siempre, justo. Justo. ¡Oh! Fantástico headshot. ¿Está feo que lo diga yo o qué? Hostia, aquí hay un caballo. Tiran flechacas para allá. Ahí, 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 ahí está. Aquel loco de la ponía. Oye, ¿os imagináis que le doy? Sería brutal, ¿eh? Fliparía muchísimo. Nah. No more arrows. Fliparía mucho si le doy yo de tan lejos. Madre mía. Pero esto qué. Ya está, ¿no? ¡Victory! Bueno, primer asalto al menos. Primer asalto, victoria. No sé si habrá alguno más. A ver, muertos. Dos orcos grandes de Isengard. Un orco. Y dos arrastrados surjais. Bueno, ordeno a mis tropas que ataques a mí. Va. Por uno no pasa nada. ¡Uh! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, rey Ceoden! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Que eres mi prisionero, amigueti? ¿Que te voy a dar calor por las noches? ¡Ay, qué lindo! ¡Me rindo! ¡Concededme los privilegios de la guerra y set honorable! ¡Ahora es mi prisionero! ¡Ay, rey Ceoden! ¡Uy! ¿Prisionero? ¿17, 15? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué bugazo! ¡Ay, rey Ceoden! ¡Salvaje du letino! ¡Release! ¡El guerrero! ¡Lun del nil! 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 ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hecho! ¡Hecho! Tenía una misión de capturar a un comandante, ¿verdad? Por eso no he podido. Vale, a Kronk. O sea, lo voy a dar. Y esto hará que... Es un bug, ya lo sabéis, ¿no? Esto hará que vuelva a salir. ¿De acuerdo? ¿Quién estaba aquí? No, no, no. ¡Snak! A lo mejor rompen el sitio, ¿no? ¿O qué? Bueno, fuerza de rojan ha disminuido. Ha debilitado. Y Singar ha reunido fuerza. O sea, que puede ser que... Que ahora mismo de Helm caiga ahora mismo. Por cierto, ¿quién me había dado la misión? ¡Gronk! Pues le voy a entregar... Pero sabéis que esto es un bugazo impresionante, ¿de acuerdo? Que... Un segundo, un segundo. Me dijeron una cosa una vez en un capítulo. Actions... Revisar tropas y prisioneros. Ahí, 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 ahí. Fijaros, aquí las tropas y aquí los prisioneros. Lo que no sé si me dijeron que a lo mejor podía... Cargarme prisioneros o comérmelos aquí directamente, algo así, ¿no? No salen todos, obviamente. Porque faltaría el propio rey Zoden. Pero... Nos podemos intentar comer a uno de ellos, ¿no? ¿O qué? ¡Tú! Guarda al rey, jinetero jirrim, guarda al jirrim... Alguno que parezca que es un mielecilla. Un jinetero jirrim de estar por aquí, ¿no? Parece que será nuestra próxima cena. ¿Me las pagarás? Carne fresca. Ah, me lo he comido, pero sigue estando aquí. ¿Y si me lo intento cargar, qué? Espérate, espérate. Un golpe por arriba. ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Te botaré todo lo que dices sobre mí. Unos coferotes en Galve, me salen sus estadísticas. Bien, bien. ¡Qué bueno! Pues nada. Continúo bajando. Y consigo carne humano. Vale. Bueno, pues le voy a dar a Gronk al general. Ya sabéis que no va a estar prisionero realmente, ¿eh? De acuerdo. Este Zoden volverá a estar. De acuerdo, no sé si es un bug o lo hicieron así a 3D. Ok, pero bueno. Se va a la tarea. Aquí he hecho un comandante. Y ya está. Que me den bastantes puntos de rango, de influencia, etcétera, etcétera. Pero una tarea más. Necesitas a Durgas. Vale. Venga, va, te lo dejaré. Que mata. Te lo dejo un rato. Ya está. Ugluk. Nada. 4 grupos de caravana con Dorianas. Imposible. No hay. No hay de eso. De este ya tengo una misión. De Mawur. Nada. De Mawur 7D2 también tengo ya una misión. Que ahora mismo no me acuerdo, pero lo voy a ver. 7 soldados de Dysengar, de los cuales uno al menos se ha creado en Uruha y Dysengar. Y en Zer y en Dolen. Ay, no me acordaba de esta misión. Erech. Vale. Bueno, pues venga, vamos a marchar para Rohan. Vamos a ver qué ocurre. El Dora sigue bajo un triste asedio. La verdad. Vale, no sé si me ha salido algo, pero se supone que ya lo tengo explorado. En la misión me sale... No sé. Por cierto, como amor de comida. Esto es maloliente. Poca cosa, eh. Pararemos en Caerandros o Giliad o algo así. Albur, Albur. ¿Quién hay aquí? En Albur. Vamos a la información. No importa. Seguimos, seguimos. Entrenamiento, bla, bla, bla. Madre mía, esto de viajar de noche es... Lento, lento, lento. A ver si amanece pronto. Bueno, si antes lo digo. Antes ocurre. Vamos a ver. Venga, aquí están estos. Pero están todos con tropas... Vamos, tristes, tristes. Venga. Vamos. Corre. ¿Qué haces, hombre? ¿Venga? Que me vacila. A ver. Titi, 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 titi... Granuro. Vale. Tete, qué poquita comida. Venga, vamos a querer andros, auxilia. Pues nos hará falta a lo mejor pasar por los dos. Vamos a ver aquí qué tal. Dolan Roach. Eledon. Eledon. Oye, ahora. Vale. Barranx. Urk de Modor. Bien, bien. Oh, y numeroneanos negros también me gustan. Me gustan, me gustan, me gustan. Am... Amacenamiento. Ta, 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 ta. ¿Ah? A ver, no me he enterado de lo que ha pasado. Vamos a ver. Comida. Comida, comida. Ah, vale, coño, que no tengo recursos. Que no tengo recursos. Bueno, vendo todos los torces de metal. Que apenas tengo recursos en Mordor. Ostras, eso es malo, eh. Eso es malo para mí. No tener recursos en Mordor. Pua, pedazo de grupo de guerra. Nah. Nah de nah. Claro, encima si me pongo aquí a enlistar todavía más y más guerreros, pues, menos recursos voy a tener. Voy a tener, voy a vender prisioneros. Sí. Todos, lo voy a vender todos porque en rojo muy sobrado. Aquí me falta la pasta. Así que mejor los vendo todos. Y arreglado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos nuestro rumbo. Vamos para Pinas, Jelin y Erex. Aquí sigue un asedio triste a Minas Tirith. Buah, 405 defensores. Qué pasada tiene que ser asedio a Minas Tirith. Tiene que ser impresionante. Lo veremos, lo veremos. Venga, vamos a ver. Eh, tragos salvajes. Un poco de carne de menú, chicos. No. Tengo como siete, no. No, espirio, corremos que yo. Ahora vamos a pinchar directamente en Erex. Y luego iramos a Pinas, Jelin. Y mientras viaja, vamos a echar por aquí un vistazo rápido. Nada, por aquí. Por el norte. No creo que estaban sitiando nada. Pero bueno, yo voy a echar un vistazo a todo, por si acaso. Erex casi osidiado por Faragfel. Bastardo de Mordor. Interesante. Interesante. Uf. Uf. Aquí hay asedio ya, eh. Aquí hay asedio, maldita sea. No me va a dar tiempo en la otra punta del mundo. Intentaré subir, pero... No me va a dar tiempo ni de coña. Ah, están todas las tropas de Mordor aquí ahora. Interesante. Vale, un segundo. Si hablamos un poquillo con ellos, que... Vale, no sé ni qué tarea. Por ahí, alguna de ellas. Ah, entrenar soldados. Orco feroce de Mordor. Vale, no sé si por casualidad ya los tengo, pero bueno. Vale. Nada. Imposible pillar auxilias de Pinas Jelin, porque no hay nadie. Hola, Krishnak. Bueno, bueno, y aquí Gozmog. Ostras, no tienen mis hombres nada que comer. Uf. Eh, mal momento para no tener nada que comer aquí en la otra punta del mundo. Tengo que pasar por Pinas Jelin, con mucho luego ir al campeonato corsario. Madre mía. Ya me... Mal, lo he hecho mal, porque me he descuidado, porque... La tropa que tengo es bastante numerosa y... Y esta gente ya... Y esta gente ya... Esta gente tiene que comer por un tubo. Pinas Jelin, Pinas Jelin. Ahora me retrocede. La madre que lo parió. Eh, coño. No. Sí que había pequeños grupos, pequeñas parties. Miriel. Ha sido derrotado. Glaveror y Rey Zananduil. Oh, eso es porque los han repelido del asedio. ¿No? Ostras, fantástica noticia sería eso. Oh, fantástico. Qué bueno Gundabad. Qué bueno Gundabad. Menudo hostiazo. Menudo hostiazo le he metido. Madre mía. Qué bueno. Mira un grupo de 27 ahí, de patrulla Pinas Jelin. Y estos venían derechitos a por mí. Ala, ala. Vamos a dar caña a los corsarios. Cargamos directamente. A ver si hacemos prisioneros. Y me los como. Me dan comida. Que me interesa bastante ahora mismo. Qué bueno. Fantástico. Fantástica noticia. Que no llega del norte. Sí señor. Nuestros compis de Gundabad ahí acabando con los elfos. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Qué lento weiss. Bueno, de toda la vida. Si es que esto nunca ha sido algo de otra forma. No. Perdón. Cargar. Pero estar juntitos. Gullum se ha quedado ahí él solo. Qué crack. Gullum, cómo te hemos vendido. Te hemos dejado ahí tirado con un perro. Qué bueno. Fallenme, fallenme con las teclas. Ostras, ostras, ostras. Ostras, qué ostiones meten. Ostras, qué ostiones meten, colega. Uff. Vale, menos mal que les van a ganar porque les van a ganar. Pero, joder, cuando me he que yo dar cuenta con tantas donteros. Sería que ostiones meten los cabrones. Es que siempre me pasa. Lo siento, es que soy así. Pero voy de que soy el rey del mundo. Después de capturar a Zeoden y demás. Y me las meten dobladas unos putos corsarios renegados de mierda, macho. Cuidado, cuidado. Venga. Los renegados y cargados de golpe, va. O sea, no los dejen vendidos a los otros. No los dejen, no los dejen, no los dejen. Venga, va. Al final, más muertos que otra cosa. Qué imbéciles son. Vale, mantén ahí la posición. Venga, a ver si pasa algo. Interesante. Interesante. Buah, que ellos están muy lejos. A estos se los pueden fundir todos. Ay, qué mal, 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 qué mal. Espero que no hayan muerto muchos. 17. Qué dañito. 17. Mal trabajo por mi parte, eh. Muy mal trabajo por mi parte. Cagada, gordo. Cagada, muy mal. Muy mal, muy mal por mi parte. Muy mal, fatal. Fatal. Mal tanto que me hayan matado. Y mal como he gestionado. Si ya que tenían que haber venido los refuerzos, tenía que haber retirado. Tenía que haber los juntado y se volver a atacar. Muy mal, muy mal, muy mal, eh. Esto no se hace más. 20 muertos. Claro. Fácil. Madre que me parió y la madre que me parió. Eso es para capturar un puto desgraciado que no nos va a dar comida ni para mediodía. Ay, qué desastre, qué desastre. Anda, ya la voy y no cojo al prisionero. Ah, eso sí. Vale. Veremos a ver, veremos a ver. Puesto vigilancia meridional del run, así ha sido asediado. Ya no tengo nada para comer. Qué bien, qué bien. Y en dollar run no sé quién estará. Ah, bueno, vale. Estará Harath. Estará Harath. No, claro. Si era Khan, los que están en Minas Tirith, pues aquí estarán los de Harath. O al revés. Uno de dos. Venga, va. Vamos a sacar un momento a Corsario. Vamos a ver qué pasa por aquí. Edoras, nada. Abismo de Helm. Nada. Voy a comprar la máxima comida que pueda. Capitán, se ha engañado. Venga, vamos. Vale. No, ahí tampoco voy a hacer nada más. Osarios renegados. Sin pasar de humas. ¿De humbar? Ah, sí, claro. Osarios. Ah, qué tonticos. Venga, va. Vamos a hacer una lucha. Me siento mal por lo de antes. Vamos a intentar esta vez... Ay, déjame pasar. Intentar redimirme por lo anterior. Y bueno, ya ahora mismo cortando. Madre mía, se me está haciendo un capítulo largo este, ¿eh? Ahora que miro la hora, llevo bastante. Venga, pues nada. En hacer esto y llegar a Pelargir, corto. Y el próximo día seguimos a partir de ahí. Vamos a ver... Tiene un par de flechas primero, al mogollón. A ver qué tal. Y si alguno cae. Pues bueno es. Ahí están esos arqueros buenos. Ahí están esos arqueros buenos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, cabrón Perfecto Digo, de aquí le tengo que dar yo a alguno, como sea ¡Ay, mierda! ¡Uh! Metí un headshot en el último, qué bueno ¡Ostras! Allí hay todo ¡Venga, va! ¡Ah, qué da, desapareció! Si me gustaría darle a alguno Que esté ahí tan, tan, tan lejos Pasó cerquita, he pasado cerquita Va, uno de estos que está más cerca, más asequibles ¡Le di, le di! Vale, y a una tropa amiga también Pero a uno sí que le di Un tiro de dificultad nuevo, un 4, eh Casi nada Bueno Esto está listo ya Solo un muerto Un orcofero de Isengar Capturo enemigos Que van a ser todo comida Bueno, ya que estoy aquí voy a subir los primeros a estos Vale, así que tendremos carne humana para un ratito Trax Mandes sectores, tragos salvajes, etcétera, etcétera Nosotros llegamos a Pelargir Que está tomado por Kant En Kant apenas tengo recursos Pero bueno, voy a comprar Algo de comida Esto consume mucho Y lo dicho amigos Nos vamos a quedar aquí En esta hermosa ciudad blanca Hermosa ni hermosa Esto hay que teñirlo de rojo Y negro Y estandartes Y de todo En fin, nos quedamos aquí Y en el próximo capítulo Más Y espero que mejor, ¿de acuerdo? Así que nada Nos vemos en el siguiente Venga Un saludo de Ernie en la HD Hasta la próxima ¡Gracias!